Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Heart in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Heart in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Heart in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Espejito, espejito ¿Quién es el rapero más bonito? Que perrea de seguro el guaynabito Lola y esa cola, mami, da cortocircuito Que yo soy electricista, certificado todo un perito Como dice Puerto Rico, mera, mami, ay, bendito Te está rapeando el nuevo papá de los pollitos Tengo los dedos grasosos sin comer pa' carajitos Con la mano en la boca no vayas a falso un grito Y respira Yo también te tengo en la mira Si te vas, entonces no oiras Yo te tiro si me tiras No te vayas y lenguiras, mami Respira Yo también te tengo en la mira Si te vas, entonces no oiras Yo te tiro si me tiras No te vayas y lenguiras, mami No te vayas y lenguiras, mami No te vayas y lengu pyramid, mami ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.